A las 6 de la mañana con 9 minutos, como delincuentes armados, intentaron asaltar un minimarket en el que estaban dos menores. Sin embargo, su accionar delictivo fue frenado por la policía, quienes lograron la detención de estos sujetos. El frustrado robo incluso quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. Y esas imágenes vamos a compartir con ustedes a continuación. En el suelo y en Marrocados, así terminaron dos delincuentes armados que intentaron asaltar un minimarket en San Juan de Lurigancho. Cámaras de seguridad registraron el momento en que los sujetos ingresan al local comercial. Sin importarles que dos escolares estaban en la tienda, intentan llevarse el dinero de la caja. Es ahí cuando son atrapados por la Brigada Especial contra el Crimen de la Policía. Hace de conocimiento a la ciudadanía la intervención de esta banda criminal conocida como los Guachis de Santa María. Integrada se han capturado dos de los delincuentes provistos de un arma de fuego. Ellos fueron identificados como Julio César Chira Morante, alias Moño, y Diego Renato Vargas Salas, alias Pelón. Uno de ellos tenía un arma de fuego escondida bajo su polera. ¿No sabes? No, 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 no. ¿Quién te dio el arma? Lo he encontrado. ¿Dónde te los he encontrado? Ahí, en la basura. Departe, a ver, enséñame dónde. Entre sus pertenencias también se les encontró envoltorios de pasta básica de cocaína, así como de marihuana. Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial del sector, donde se continuarán con las investigaciones.